Música 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 Ella se agita de duremoso y los caballeros levantando el sombrero como valante despedida al público asistente a la vaquería Música Pero el espectáculo todavía continúa, fíjate, tendremos a David Cavazos un poco más tarde. Así es, chicas, no se vayan porque ya tienen David Cavazos con todo su peño romántico. Concianas y con aplausos, es como despedimos a los jalaneros. Aquí está el Instituto de Cultura con la colaboración de varios municipios y compañías de tu casa.